Música Pequeños de todas las edades se dieron cita en el maravilloso lugar, el Rincón de los Títeres, acompañados por sus mamás y papás, para acomodarse en los asientos con unas ricas palomitas y disfrutar de la función. Música Se abre el telón e inicia la función del circo, ni más ni menos que en el Rincón de los Títeres, donde varios pequeños se divierten viendo el magnífico espectáculo con su impresionante domador de leones. El Rincón de los Títeres está hecho para que los pequeños vengan y se diviertan en compañía de la familia, un lugar único en la ciudad y en el país. Algunos pequeños estaban asombrados y otros a la expectativa, pero todos tenían un solo objetivo, disfrutar y pasar una tarde amena, deleitándose con el gran espectáculo del circo, que se ofrece todos los miércoles gratuitamente a las 18 horas. Además de ofrecer taller de títeres, charlas de teatro, el Rincón de los Títeres, un espacio para la familia entera, diversión y aprendizaje. Pasa una rica tarde, ven y tómate la foto con los famosos títeres del circo. Diviértete como niño en el Rincón de los Títeres, ubicado en el Parque Elisa Godos en la Avenida Ávila Camacho, frente al Parque Bicentenario. Por favor nos acompañen en la calle Benito Juárez, esquina Ávila Camacho, junto al Monumento a la Madre, en pleno centro de la ciudad, además hay un parque maravilloso. Entonces pueden hacer el domingo aquí muy chorchamente, con los títeres y el parque, entonces es una invitación para que vengan. El espacio recreativo acerca a los niños, al arte, a despertar el amor, le gustó mucho, está muy contenta. ¡Suscríbete al canal!